El viejísimo pie de yingo que tenemos, que es una planta importante, porque no hay demasiado de este tamaño en España. La edad es, pues, 1890 y tantos, cuando se plantó me parece que era en el 98, en el 97, pero tendría 10 o 12 años porque los yingos, y eso es parte de la historieta curiosa del yingo, son unas plantas que se seleccionan, son dioicos, es decir, hay machos y hembras separados, y se seleccionan los machos, se prefieren los machos porque no manchan el suelo. Los árboles femeninos, hay algunos en el parque García Lorca, si os vais al parque García Lorca, en el límite que va hacia Neptuno, hay una línea de yingos plantados cuando plantaron el parque, y ahí hay algunos hembras, y los podéis ver y podéis comprobar esto que yo os digo. Las hembras producen unas ciruelitas, como una cereza de grandes, que huelen a ácido butírico, bueno, los que sabemos lo que es ácido butírico, pues sabemos lo que huele, para los que no huele a vómitos de niños pequeños, eso que te pone el niño para que eructe y te vomita en el hombro, a eso exactamente. Y entonces la gente, los cultivadores, no los quieren.